Granada ha sido testigo de uno de los eventos más multitudinarios de su historia con motivo de la celebración de la procesión magna. Aunque hubo amenaza de lluvia hasta el último minuto, el cielo se despejó justo a tiempo para que las cofradías salieran en procesión desde nuestra catedral. Las calles del corazón de la ciudad se abarrotaron de personas sávidas por no perderse este evento que gira en torno a una de las señas de identidad más representativas de Granada, nuestra Semana Santa. 22 cofradías de la ciudad se unieron en este evento, atrayendo tanto a devotos incondicionales como a aquellos que seducidos por el gran espectáculo se sumaron a la multitud. Más allá de su profundo significado religioso, este evento reafirmó el fuerte espíritu y la pasión que caracterizan a nuestra ciudad, convirtiéndola en un imán para los millones de visitantes que llegan cada año. Lo acontecido sin duda quedará grabado en la memoria colectiva de los granadinos y de los miles de visitantes que llenaron nuestras calles creando una experiencia única que permanecerá en nuestros corazones. Gracias. 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 Gracias.